4 Navigaciones ¿Cómo te sientes? ¡Es increíble! ¿Cómo te sientes con las 4 Navigaciones? ¡Me siento! ¡Woo! ¡No, la verdad! Me siento súper feliz! Muy contento, no sorprendido, sobre todo sorprendido. No me esperaba 4 Navigaciones, definitivamente es un gran honor para mí. Felicito a mis colegas, para mí es un honor ser nominado junto a tanto talento y tantas estrellas. Definitivamente para mí, no saben lo feliz que estoy. Tengo mucho tiempo sin estar tan feliz así con lo que ha pasado en mi vida y en mi carrera. Eso fue en la mañana, hoy en la noche, el primer Latin Grammy Acoustic Session fue contigo. ¿Cómo te sientes ser parte de eso? Y este es tu primer acoustic concierto total. Así es, mi primer acoustic. Entonces para mí y para los chicos también, sobre todo para la banda, fue algo muy divertido. Transformar esas bachatas en baladas, transformarlas en pop, en diferentes ritmos, todavía con un flavor tropical, definitivamente para nosotros fue algo muy divertido. Y le agradezco a la Academia y a todo el mundo que hizo este evento posible. Creo que lo disfrutamos mucho. Y me abrió la mente a muchas cosas. Ahora quiero... Con este acoustico sentí que... como que me llegaron muchas ideas para grabar muchas diferentes cosas en el futuro. Entonces definitivamente muy agradecimiento. Terminando, hablas de los cuatro internacionales. Para has tenido años y años de éxito y todavía eres joven. ¿Qué más quieres tú de tu carrera fuera de la música? Bueno, me encantaría... Ahorita acabo de abrir mi propia disquera. Entonces es algo diferente para mí. Estoy trabajando en mi primer disco en inglés, que es pop en inglés. Estoy trabajando en muchas cosas, ¿no? Espero seguir sacando música, espero seguir innovando con la bachata, con la música. Y bueno, trato de no pensar demasiado en el futuro. Solo disfrutar del presente. Y bueno, agradecido con las nominaciones y con todo lo que ha pasado en mi carrera. De verdad que ha sido una bendición.